Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video mas para el canal Y bueno, hoy vamos a empezar ya con los showcase de todos los personajes nuevos y demás Y hoy le vamos a hacer el showcase aquí al Papu, Goku, Kaioken, vale No tengo suficientes Soul Boost ni Zeny, vale Para poderlo subir al máximo, como veis lo tengo 400% vale Y luego por aquí un 19% porque todavía no me he puesto a farmear las Souls de 5 estrellas y demás Pero bueno, vamos a mirar sus stats al máximo, vale Aquí en la web de GamePress, vale Y también vamos a comentar un par de cosillas, como ya sabéis Es de todos los personajes nuevos el único que entra a la tier Z, vale Al tier list, al puesto, en los primeros puestos, vale De todos los personajes nuevos que hemos tenido en este banner Es el único que entra por ciertas circunstancias y demás Sobre todo por su transformación, vale Porque luego, pues todos los demás Pues tenemos por aquí al Vegeta Que el problema que tiene Vegeta es que sus stats no son gran cosa Y que, bueno, aunque son buenos stats, vale Pero que tenemos aquí a Broly Que es un personaje que está muy, pero que muy, 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 muy fuerte, vale Y luego tenemos por aquí al Goku God Que todavía, como no tiene equipo Ni equipamientos muy buenos Pues entonces de ahí que esté tan rezagado Por así decirlo, ¿no? Y luego Bills, que es lo que le pasa Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Está en la tier 3 O sea, para ser un personaje exclusivo de tickets Y un personaje al que tenemos que buscar y demás Está muy abajo, ¿vale? En lo que son los puestos de mejores personajes y demás Más que nada por eso, ¿no? Porque es un personaje verde El cual, pues Broly se lo va a follar Y además es un personaje que no tiene equipo, ¿vale? Lo único que puede hacer es ponerse con el Goku God Y poquita cosa más, ¿vale? Entonces vamos a mirar un poquito al Goku, ¿vale? Lo tenemos aquí al 498% ¿Vale? Sin estrella ni nada por el estilo Y vemos que 683.000 de vida 70.000 de ataque, ¿vale? Strike Attack 62.000 de Blast Attack 48.000 Y 45.000 de Strike y Blast Defense, ¿vale? Y luego el crítico, pues 2.500 Y de Key Resort of Speed 2.183 Tiene dos cartas en el head Que son las de... Las de Strike Cosa que está muy, pero que muy, muy, muy bien, ¿vale? Y es de tipo azul, ¿vale? Cosa que está bastante bien Pese a que no tenemos ahora mismo personajes rojos Bueno, sí, tenemos a Gogeta Tenemos a Majin Vegeta Que también se usa bastante Pero como no tenemos Realmente tantos personajes verdes, ¿vale? Que eso era lo que quería decir Como no tenemos personajes verdes Que estén muy, 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 muy potentes Pues de ahí que este Goku Esté tan, pero que tan chetao, ¿vale? Pues el tema que está En que el Goku se transforma Y cuando se transforma Pues se convierte en una auténtica bestia, ¿vale? Lo tenemos aquí Bueno, aunque no salga la imagen Lo tenemos con los stats de Kaioken Y como ves 784.000 de vida, ¿vale? O sea que se suma 100.000 de vida Que es una auténtica barbaridad Luego tenemos por aquí Que de Strike Attack Se convierte en el personaje Con más Strike Attack, ¿vale? Más que Broly transformado Más que todo el mundo Luego de Blast Attack Pues bastante menos 72.000 Y luego de Strike Defense Y de Blast Defense También se convierte en el primer personaje ¿Vale? O sea, es un personaje Que está realmente A la altura de Broly, ¿vale? Luego de Critico Se coloca el segundo Con 2.800 puntos Y de Key Restore Speed Se coloca en 2.600 Que es el tercero, ¿vale? Es una auténtica bestia Y diría que ahora mismo Pues bastante, bastante mejor Que Broly, ¿vale? Uno de los problemas Que tiene este personaje Una de las cositas malas Que tiene Es que su transformación Es limitada, ¿no? De ahí que el Broly Pues se sigue utilizando Tantísimo y demás Y bueno, como veis Pues lleva un equipo Más que nada Para chetarlo, ¿no? Más 30% se da A él mismo, ¿vale? A los azules Y al Tag Son Family Strike y Defense, ¿vale? O sea, Strike Attack y Defense Está muy bien Luego le vamos a estar dando Blast Defense Un poquito más de Strike Attack Más Blast Attack por aquí Y más Strike Attack, ¿vale? O sea, lo llevamos ahí Bastante, bastante Chetado Como veis Lleva un equipo Que son de Saiyan No de Super Saiyan, ¿vale? Sino solamente de Saiyan Porque en el equipo Super Saiyan Este personaje Pues no entra, obviamente, ¿no? Porque como ya sabéis Pues no es Super Saiyan Luego los Equipment Que llevo para él Pues son Puramente para darle Strike Attack Y sobre todo Ki Restore Speed Que es lo que más me interesa Y vamos a ver Qué tal Qué tal lo manejamos Con este Goku, ¿vale? Lo he dicho Antes de la transformación No es un personaje Que vaya a rentar mucho No es un personaje Que tenga unos stats Muy, 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 muy Muy poderosos, ¿vale? Pero igualmente Nos va a servir Para hacer alguna cosilla ¿Vale? Vamos a ir con este equipo Porque ya no creo Que me vaya a llevar Al Vegetta ¿Vale? Como veis Ya os digo No he podido subir A muchos personajes Sí que a muchos personajes Los he subido Pero de momento Lo que es Grindear Level Y todo el rollo Estoy Estoy totalmente Dejándolo de lado ¿Vale? Porque estoy farmeando Sobre todo las misiones Y toda la historia Para así poder Pues dedicarme a ello Una vez Se acabe toda esta celebración Y todo el rollo ¿No? Vamos a ver Si este Pao Pues quiere pelear Y así pues Pues le damos Un poquito de caña ¿No? Otra de las cosas Negativas que tiene Este Goku ¿Vale? Este Goku Kaioken Es que cuando nos transformamos En Kaioken Y utilizamos Una cartita verde Y hacemos un super ataque El super ataque Aparte de ser Super poderoso ¿Vale? Eso es super positivo El personaje Aparte de ser Muy, pero que muy Muy, muy poderoso Pues el personaje También se va a quitar Bastante Bastante Vida ¿Vale? Parece ser que el Nocturne ¿Vale? Este Paio Se dedica A hacer esto ¿No? A ver si la gente Se cansa de esperar Y a ver si la gente Se pira Para así poder hacer La peleita ¿No? Entonces vamos a ver Vamos a ver Si podemos utilizar Bien a Kaioken Si podéis ver sobre todo Lo que os he comentado ¿No? Porque por si acaso Este tío solo nos va Con un personaje A no ser de que haga Un forfeit de este ¿No? Vamos a ver ¿Cuántos personajes me lleva? Mira pues solo lleva dos Pues vale Vamos a hacer esto aquí Vale parece ser que no va a jugar Así que vale vale Si que va a jugar A ver así me gusta Así me gusta que juegue Como veis Bueno El personaje lo tenemos Con bastante más Stats que él ¿Vale? Se ha puesto este Al 1500 Y bueno Vamos a seguir pegando Un poquitito Porque lo que queremos ver Es sobre todo Su pasiva ¿Vale? Queremos ver su pasiva Su main ability Y su todo ¿Vale? Queremos chetarlo Al máximo Bardock va a ser Un pelín más difícil De De matar y demás Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya tenemos aquí A Goku Kaioken Bastante Bastante ready Y lo podemos transformar ¿Vale? Vamos a ver Si nos sale Una cartita Como veis Cuando No nos está quitando Absolutamente nada de vida Y vale El tío pues se ha retirado Y no vamos a poder ver A nada Ni nadie ¿No? Otro tramposo más En el juego ¿Vale? Ya son bastante 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 tramposos Así que no hemos podido ver Absolutamente nada de Goku ¿No? Simplemente hemos podido ver Esa defensa tan bestia Que tiene Cuando está transformado Y demás ¿No? Y como habéis visto Nos ha pegado un poquito El Bardock Y realmente No nos ha hecho Apenas Nada ¿No? Vamos a probar Con otra peleita No podemos empezar Darme un segundito Que vendo Las cositas Y ahora volvemos ¿Vale? Ojito con este equipment ¿Vale? Porque a mí este equipment Me da que sospechar ¿Vale? Ya sabes que esta agua bendita Diría yo Que es de Dragon Ball Super ¿Vale? De Dragon Ball Super Aunque creo que eso era más T No sé cómo No sé cómo lo llevarán Pero a mí esto me recuerda A Dragon Ball Super Por lo tanto Quizás estamos cerquita De que nos pongan algún Zamas En breves O no Habrá que ver El tema del mantenimiento Siguiente ¿No? Vamos a ver si el siguiente Que nos encontramos en pelea No se retira Perfecto Una pelea que voy a perder Yo creo Así que nada Vamos a ir con este Bardock Vamos a ir con este Goku Y vamos a ir con Bardock ¿Vale? Vamos a ir con doble Bardock Este Bardock realmente Es la polla ¿Vale? Sobre todo el tema De curación y demás Por eso lo estoy subiendo Bastante Lo estoy utilizando mucho En el evento de Vegetta Y por eso está tan leveleado Pero lo digo Porque ese Bardock Realmente es la pollísima ¿Vale? Para ser un Extreme Está muy Pero que muy Muy bien El tema de su curación Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Y a ver Que es lo que podemos hacer ¿Ok? ¿Vale? Esta nos la comemos encima Muy mal Y encima nos hace un Feint ¿Vale? O sea que el primer personaje Ya se va a la puta ¿Vale? Ya nos hemos ido Bastante Bastante A la mierda ¿Vale? Perfecto Vamos a poderle pegar un poquito Como veis A Broly de momento Le estamos haciendo Bastante 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 daño Vamos a transformarnos En Kaioken rápidamente Y vamos a hacerle Esto de aquí ¿Vale? Como veis La carta Bueno la carta El Como veis O sea que es muy bestia Lo digo en serio Este personaje Es muy Pero que muy 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 bestia ¿Vale? Vamos a pegarle Un poquito más Y yo creo que con esto Seríamos incluso capaces De matarlo ¿Vale? Vais a ver la vida Que nos vamos a quitar Pero así más o menos Vais a poder Haceros una idea Del daño Que puede llegar a hacer Este personaje ¿Vale? Le hemos pegado un poquito Y como veis Pues mitad de la vida Se nos va A tomar por culillo ¿Vale? Ese es el Ese es el gran problema Que tiene Este Goku Kaioken ¿Ok? Vamos a pegar un poquito Por aquí Vamos a curarnos Y vamos A curarnos Otro poco más Y creo que se puede llevar esta Así que A no ser que nos la esquive Vale Si nos la ha esquivado Vale 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 Bueno No pasa absolutamente nada Vamos a meter al Kaioken Que realmente el Kaioken Pues ya hemos visto Absolutamente todo lo que puede hacer ¿Vale? Esto pues bien llevado en la pelea Sabiendo esperar Y haciendo demás cositas ¿Vale? Pues seguramente Pues os funcione bastante Bastante mejor ¿Vale? Vamos a pillar Todo esto aquí Perfecto Y le vamos a hacer El Rising Rush Eh, lo dicho Ya habéis visto realmente Kaioken ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Y todo el rollo ¿Vale? Ya habéis visto absolutamente Que es lo que puede hacer Eh, no hemos activado La Main Ability ¿Vale? Con No hemos activado la Main Ability Cuando tenemos el Kaioken Eh, hecho ¿Vale? Porque esa Main Ability Realmente Creo que nos daba Recuperación del Vanish Step Y además También nos daba Una cartita verde Que nos ayudaba Bastante Eh, perfecto Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a hacer Lo que no pueda cambiar Así que no hay problema Venga va Perfecto Vamos a ir a por él ahora Y perfecto Vale va Le vamos a pegar Un poquitín más Otro poquitín más Y lo dicho Este personaje Realmente Aunque no esté A la altura En la serie De lo que es Broly Por ejemplo Pues aquí en el juego Si que lo está O sea Aquí en el juego Es una auténtica barbaridad Lo que puede llegar a hacer Este Goku Kaioken Ayer cuando lo estuve probando Por primera vez Eh, se fue Se fue de las manos En plan No me estaban quitando A pena vida Por la defensa Que tiene tan, 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 tan Tantocha ¿Vale? Vamos a cambiarlo Porque no quiero que No quiero que lo maten a él Ya os digo O sea Ups Eh, vale Perfecto Y perfecto Lo he dicho No, ayer lo estuve probando Y realmente me sorprendió Me estaba tanqueando Eh, ataques De personajes verdes Hacia él ¿Vale? Creo que me encontraré Un bardo por ahí Bastante chetado Y estábamos tanqueando Con el Kaioken ¿Vale? Una vez transformado Estábamos tanqueando Los ataques En plan Nos estuvo Me creo que me pegó Como 3, 4 ataques De strike Y la vida me bajó Menos De la mitad ¿Vale? Que está bastante Bastante bien Esto sería El showcase De este Kaioken ¿Vale? Ya cuando pueda Eh, cuando pueda Pues le daré más caña Como veis El mío está A 5 estrellas Le queda Muy poquito Para que me suba Pero no le voy a tirar Más al banner ¿Vale? Eh, no sé por qué Entraba aquí a las misiones Y lo he dicho Todos los que tengáis A este personaje Deberíais de estar Muy contentos ¿Vale? Pero muy, 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 muy Muy contentos Porque, eh Si no os ha tocado Broly Tenéis aquí Una pedazo de bestia Inmunda ¿Vale? Es un personajazo Increíble Ahora mismo Eh, los equipos Que me estoy encontrando En el PvP Que la más gran mayoría Son Broly Kaioken Y luego pues Bogeta O O Super O Super Saiyan Bardock ¿Vale? Que ya sabéis que cheta Los Super Saiyan Y demás Pero, pero ya te digo Normalmente lo que me estoy Encontrando es Eso ¿Vale? Vamos a ver si Vale, no Vamos a hacer un skip Perfecto Y vale Pues bueno Me toca Me toca esta basurilla Como veis ya no Estoy bastante jodido de cristales Vamos a ver si nos sale El Bardock Estaría bastante guay El Bardock Super Saiyan Que me falta No me molaría Tenerme que esperar Al Master Pack 2 Para tenerlo Porque eso sí que ya va a ser Mucho más random De que me salga ¿Vale? Pero igualmente Como el Master Pack 2 Dobería estar bastante Bastante cerca de De salir Pues Pues a ver Que sacamos por ahí ¿No? Sobre todo Que sacaremos Con los tickets gratuitos Vamos a ver No nos ha tocado Absolutamente Nada Nada de nada De nada De nada Pues bueno chavales Esto sería un poquito Un shock Así rapidito De lo que es Este personaje Que es una auténtica barbaridad Lo que puede llegar a hacer ¿Vale? Así que nada chavales Ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Tadokan Mattel Y Dragon Ball Legend ¡Adiós!